Hoy te pasaría a buscar cuando salgas de la oficina, ponte linda, ponte divina, el vestido que me fascina, tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy, te quiero enamorar como el primer día, pase para mi excusa para mí, pase para mi excusa para disfrutar, esto es tan bonito entre tú y yo, esta noche es ideal, para bailar y terminar, donde tú sabes esta noche pinta bien, muy bien, muy bien, prepárate para tener una noche inolvidable, que no quieres que acabe, una noche inolvidable, que no quieres que acabe, el reloj se mueve lento, y nos hablamos por texto, tú me enciende, yo te sigo, a ver, me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy, te quiero enamorar como el primer día, pase para mi excusa para disfrutar, no hace nada, mira para disfrutar, esto es tan bonito entre tú y yo, esta noche es ideal, para bailar y terminar, donde tú sabes esta noche pinta bien, muy bien, muy bien, prepárate para tener una noche inolvidable, que no quieres que acabe, una noche inolvidable, de las que no quieres que acabe, esta noche inolvidable, que no quieres que acabe, una noche inolvidable, que no quieres que acabe, oye que bien, para bailar, esta noche es ideal, bailaremos hasta el final, esta noche pinta bien, oye muy bien, muy bien, muy bien, todo lo que quiero es tenerte, conmigo, conmigo mujer, esta noche es ideal, para bailar, para bailar, una noche especial, una noche, donde yo te voy, a enamorar, esta noche pinta bien, en el congreso de Chicago, muy bien, muy bien, ahí te veré, y pronto cariño, un abrazo te daré, esta noche es ideal, muy ideal, para bailar, para bailar, todo lo que quieras que me des un vestido, y luego veremos donde amanecemos, esta noche es ideal, y yo mi amor, te entregaré, esta noche es ideal, donde tú quieras mujer, donde tú quieras mujer, esta noche es ideal, te veremos, bailaremos hasta el final, esta noche es ideal, y yo mi amor, te voy a entregar, esta noche es ideal, por ahí veo a Mikey, que se acaba de parar, esta noche es ideal, parece que va a bailar, entre el canario canta no más, esta noche es ideal, esta noche es ideal, es una noche espacial, esta noche es ideal, noche de congreso, que en la salsa te voy a brindar, cuando tú quieras, yo no sé si hay una moña no más, esta noche es ideal, ay mira, pero vamos a la coda, que ya vamos a terminar, para bailar y terminar, donde tú sabes esta noche tinta bien, muy bien, muy bien, prepárate, para tener una noche inolvidable, gracias por ver el video,